A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. No hay quien calme nuestros males de los pobres afligidos, y a todos los mortales aquí nos tienen reunidos. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. El alto Dios soberano ya nos permitió llegar con el niño fidencito, que es el que nos va a sanar. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. Porque todos conocemos que por Dios estás curando la esperanza, en ti tenemos que a todos estás sanando. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. El eterno traes el don del doctor esclarecido, y tú calmas la aflicción del enfermo, adolorido. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. Al pobre y rico ha sanado, todos juntos por igual, porque el Señor te ha mandado de la patria celestial. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. Vestido de carne humana, tú del cielo has descendido, a la patria mexicana de doctor, fuiste elegido. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. Todos a Dios aclamamos en nuestra triste agonía, niña, niño en ti, todos confiamos, estando en tu compañía. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, afligidos y llorando a este campo del dolor. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, con tus santísimas manos, échanos tu bendición. A tus pies vamos llegando, niño santo y gran doctor, Gracias.